¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el logro de derrotar a Shadow Midas, así que vamos con el video. Bueno amigos, ha salido un nuevo jefe mítico, Shadow Midas, y nos va a dar una arma mítica nueva. Shadow Midas lo vamos a encontrar en las ruinas, que es justamente aquí en el centro, ya es una nueva zona. Y para eso va a haber muchos secuaces aquí. Estén muy atentos porque vienen con armas muy fuertes, vienen con rockets, vienen con cosas bastante, bastante OP. Esto lo van a tener que hacer en modo solo, duos o squad. Yo se los voy a estar enseñando en laboratorio de pruebas para que vean exactamente la ubicación y cómo es que se ve todo. Ya que en solo duos y squad las personas tienen respawn y se convierten en zombies. Entonces lo hace mucho más difícil. Lo que quiero que vean es exactamente el respawn de las cosas, cómo es que se van a encontrar los secuaces, dónde los vamos a encontrar, qué armas tienen y dónde vamos a poder encontrar Shadow Midas. Como ven, estamos en lo que era antes la autoridad y vamos a tener que estar cuidando mucho el que encontremos a los secuaces con armas muy fuertes. Como ven, ya hay alguien que nos está disparando, me parece que es de acá. Como ven, los secuaces ya vienen con vallestas, armas nuevas. A ver, Midas debería estar apareciendo más o menos en esta planta normalmente. Entonces, en caso de que no salga en la parte de abajo, vamos a ver que entonces vamos a tener que subir hasta arriba de la autoridad. Con pisos medianos hasta, 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 hasta arriba. Vamos a buscar, a ver si nos encontramos también de paso alguno que otro secuace con Rocket, lo cual va a ser bastante complicado eso ya que el Rocket va a bajar casi toda la vida de un solo tiro. A ver, vamos a ver si a esta altura vamos a encontrar algo. Miren, secuaces con Rocket, hay que eliminarlo rápido antes de que lo disparen, porque si no, eso nos va a causar muchos problemas. Ya está. Ya está, estamos hasta arriba de la autoridad y todavía no lo encontramos a mi vida. A ver, bajamos poco a poco. Les veamos unos pasos, pero hay que ver exactamente la ubicación de dónde puede estar. A ver. Como ven. Uy. Ahí se ve un roquetazo. Los otros secuaces. Y todavía no encontramos los Shadow Midas. A ver, cuidado. Otro secuaces. A ver, Midas, Midas, ¿dónde estás? Aquí encontramos, escuchamos pasos. Aquí está Midas, por ejemplo. Aquí podemos ver que está Shadow Midas y está con su nuevo subfusil. Lo que vamos a hacer es tener que derrotar a Shadow Midas y como ven, ese es el nuevo arma mítico. Es el subfusil de tambor que ya existía antes, que tenía Jules en la temporada pasada. Y como ven, ahí dice, subfusil con tambor de Midas sombrío. Nosotros lo tomamos y ahí está, este es el nuevo arma mítica. Les digo, los tres respawns que tienen, por ejemplo, es acá abajo en esta zona. El segundo respawns que tienen es justo acá abajo en el centro. Y el tercer respawns es hasta acá arriba. Vamos a ver que cuando tenemos el subfusil, lo que va a hacer es que se van a escuchar risas. A ver, voy a bajar un poco el sonido para que se escuche bien, aquí. Bastante interesante. Tiene un camuflaje bastante, bastante bueno. Esto va a ser completamente difícil y sí, 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 sí. Va a ser muy, muy, muy difícil hacerlo en solo búhos y squad porque las personas van a tener respawn como fantasmas y van a estar molestando aquí como fantasmas. Entonces, el hecho de que tú lo puedas hacer, date por buena fortuna porque está muy, muy, muy difícil. Están las especificaciones del subfusil para quien las quiera ver. Bueno amigos, les voy a enseñar el video por acá. Espero que les haya gustado. Estos son los respawns que pueden tener Midas. Son tres, recuerden. Planta arriba, planta media en el mero centro y planta media en los cuartos de al lado. Entonces, esténse muy atentos. Ojalá y puedan obtener ese logro que está bastante complicado de sacar por el momento porque es una zona nueva y todo está cayendo ahí. Y hasta que este video les gustó, pueden dejar su manita arriba, compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en un siguiente video. Chao, bye.